Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad 101.7 y en la zona norte 95.7 FM. Para podernos ver a través de la web, lo hacemos a través de www.radionatividatv.com. Gozándonos en el Señor porque el Dios bueno, una vez más, permite compartir con ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, compartir la buena noticia, la extraordinaria noticia, que el Padre en Jesucristo nos quiere anunciar. El Padre bueno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Jesucristo que es su palabra, nos quiere hablar al corazón. Estamos gozándonos en el Señor porque se nos había ido la energía eléctrica y nos ha regresado, bendito Dios. Estamos gozándonos en el Señor porque el Señor bueno, en esta tu emisora, Radio Natividad, derrama abundantes bendiciones. Y este programa, conocido como Tengo algo que decirte, porque el Dios bueno tiene algo que decirnos hoy. Quiere hablarnos al corazón para renovar nuestra mente y así podamos renovar nuestra vida. Le damos la bienvenida a ustedes nuevamente, queridos radioescuchas, querida audiencia de la mejor emisora católica del Táchira. Nos vamos disponiendo a escuchar la palabra que el Señor tiene preparada. Vamos a una pausa musical y nos deleitamos con una alabanza hecha canción. La mente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Le damos nuevamente la bienvenida a ustedes, queridos hijos de Dios que están atentos a escuchar su palabra. Le damos la bienvenida porque el Señor hoy quiere bendecirles como lo hace a cada instante, como lo hace en todo momento, porque en Dios tenemos la bendición. Para recordar el anterior programa, vamos a hacer el Salmo 103, versículos 2 al 7. Dice la palabra de Dios, bendice a Yahvé alma mía, no olvides sus muchos beneficios. El que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, llena de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. El Señor Yahvé hace justicia, otorga el derecho a todos los oprimidos, manifiesta sus caminos, a los hijos de Israel sus hazañas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gozándonos en el Señor, gozándonos en el Señor, porque el Dios bueno, como nos decía el canto anterior, nos fortalece, nos anima, nos toma de la mano para seguir adelante. Y compartemos con ustedes este Salmo recordando que nos enseñaba el Señor en lo que venimos meditando, las tentaciones de Jesús y que la primera tentación Jesús la supera. Pero la veíamos desde el otro enfoque, que nosotros la mayoría de las veces no la superamos, sino que caemos. Y que una de las estrategias del maligno es hacernos olvidar de Dios, hacernos olvidar de que somos sus hijos. Y olvidándonos de Él, nos olvidamos de la palabra y nos separamos de Él y nos hace caer. Recapitulando, cuando Jesús estaba en plena necesidad, 40 días después, el diablo se acerca, recordábamos, y el Señor, como lo sabemos, se defiende con la palabra y le dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a compartir el texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Dice, el Espíritu de Dios en San Pablo, no lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Si andar escaso y sobrado, estoy acostumbrado a tener todo y a pasar necesidad, a estar en abundancia y en privación. A veces se repite mucho esto como un eslogan, como una frase, tanto los hermanitos cristianos esperados como nosotros cristianos católicos, solemos utilizar esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos apropiamos de esta bella promesa, de esta bella realidad. Sin embargo, ve ellos también saber lo que nos precedía, que San Pablo termina diciendo de que todo lo puedo, y sé vivir en abundancia, y sé vivir en necesidad. Cuando nos guiamos con la palabra de Dios, llegamos hasta aquí, hasta este nivel de fe, de conformarnos con lo que tenemos, de mantenernos gozosos en la abundancia, y de mantenernos esperanzados y confiados en el Padre Bueno en los momentos de necesidad. Y ahí podemos afirmar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquí pudiéramos decir que resumimos y empalmamos el programa anterior. Decíamos en el programa anterior que veíamos las tentaciones y pudiéramos decir que le cambiamos el nombre. No la llamamos las tentaciones de Jesús, sino Jesús más que vencedor en la batalla espiritual, gozándonos porque hemos iniciado una gran aventura, una maravillosa aventura, que es conocer un poquito más el rostro bello, el rostro amoroso de Jesús, movidos por el Espíritu de Dios, con los ojos del evangelista San Lucas. Hemos venido dando pasos. Pudiéramos decir que cada capítulo es un paso que hemos ido dando desde que iniciamos este programa. Tengo algo que decirte, porque no es Ignacio Varela, Ángel Varela no es el que tiene que decir, yo no tengo que decir nada. Es el Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, que siempre tiene algo que decirnos. Nos seguimos gozando en el Señor de una manera extraordinaria porque el Señor, bello, en la liturgia ayer, unía, me atrevería yo a decir, el programa anterior con este y nos hablaba en la primera lectura. Mariana, ¿recuerda la primera lectura de ayer? Bellamente nos decía Isaías 55, que la palabra que sale de la boca de Dios, y decía en la primera lectura algo así, no regresa a mí sin haber hecho lo que yo quería. Me fascinó y me gozé en el Señor porque era como retomando, era como uniendo lo que venimos compartiendo en este programa. La palabra, no la escrita, la palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a una pausa musical y nos deleitaremos con una alabanza hecha canción. Ojalá escuches hoy su voz. Seguimos con Tengo algo que decirte. Jesús es Señor. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Hemos compartido el capítulo 4, los versículos del 1 al 5, del 1 al 4, y hoy queremos compartirle del 5 al 12. nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, todo te daré el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si pues me adoras serán todos tuyos. Jesús respondió está escrito adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo si eres hijo de Dios tírate de aquí abajo porque está escrito a sus ángeles te encomendará para que te guarden y también está escrito en sus manos te llevará para que no tropiece en piedra alguna. Jesús respondió está dicho no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación el diablo se alejó de Él hasta otra oportunidad. palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ante tanto ruido la palabra de Dios a veces cuesta ser escuchada por eso necesitamos que el Espíritu de Dios aquiete nuestro corazón con su dulce brisa con su suave brisa aquiete lo profundo de nuestro interior de nuestro corazón para que su palabra pueda llegar a nuestra mente y pasar al corazón y producir los frutos necesarios. A la manera nuestra a la manera de este programa nos encontramos con los ojos de Jesús Atentos ustedes queridos hermanitos querida audiencia de Radio Natividad en este momento en presencia de Jesús que nos mira a los ojos nos sonríe y pronuncia nuestro nombre y nos dice tengo algo que decirte nosotros le decimos Señor habla que tu siervo escucha di maestro ven Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspíranos siempre lo que debemos lo que he de pensar lo que he de hacer lo que he de evitar lo que he de decir y como he de decirlo inspirame lo que he de ver y lo que he de oír lo que he de leer y lo que he de escribir para actuar con prudencia y santidad para que con entrañas y misericordia trabaje por el bien de mis hermanos para mayor gloria de tu nombre Amén Extraordinaria la palabra de Dios especial Cada tentación pudiéramos decir Mariana querida audiencia en los videojuegos o en los retos en los programas que uno ve de retos cada vez el nivel superior es más exigente la primera tentación se pudiera decir que es la tentación elemental porque es la tentación de la vida depende uy no comió Jesús durante 40 días ni tomó está su vida en vilo y el diablo aprovecha esa necesidad como compartíamos y la segunda tentación ya entra en una dimensión superior en un nivel superior o sea que en este momento la tentación es más exigente y el diablo le dice antes de decirle nada al diablo atento a querida audiencia y Marianita atentos antes de decir nada el diablo lo lleva lo eleva a quien no le gusta que lo eleven a quien no le gusta que lo piropeen a quien no le gusta que lo lleven a una buena fiesta a un buen lugar a un buen a quien no a todos a todos nosotros nos gusta porque somos hijos de Dios verdad dice que lo llevó a una altura le mostró la grandeza de todos los reinos la gloria la majestad el poder lo grande todo lo que anhela quien no anhela ser rico quien no anhela la fama quien no quisiera ser un artista quien no quisiera ser grande estar elevado todo mundo verdad el diablo conociendo esta condición del hombre lo lleva a la altura después que lo lleva a la altura trata de seducirlo y le dice que es lo que le dice que recuerdan querida audiencia que recuerda Mariana abre la boca el diablo y dice todo te lo daré toda esta gloria todos estos reinos porque a mí me ha sido entregado si y se lo doy a quien yo quiero pero hay una condición terrible para poder llegar ahí el diablo nos exige que nos exige atentos querida audiencia nos exige algo terrible si esto está en el versículo 7 si pues me adoras será todo tuyo el dejarnos seducir por el demonio y buscar lo grande lo alto la fama el poder la riqueza el honor las grandezas implica si no es para servir al hermano implica rechazar a Dios y adorar al demonio porque él es el que los ofrece porque a él le ha sido entregado y él lo da a quien él quiere es extraordinaria la palabra de Dios que en esta tentación hay algo y un detalle y presten mucha atención en la primera tentación como Jesús venía del bautismo escuchó la voz del padre que le dice tú eres mi hijo y nosotros somos hijos de Dios ¿verdad? y aquí el diablo ya no utiliza esta expresión no ya nos ha hecho olvidar que somos hijos de Dios hemos caído en la primera tentación ¿verdad? aquí nos lleva la segunda en la primera tentación nosotros y una vez satisfechas nuestras necesidades nos quedamos y decimos y ahora en adelante yo ya estoy bien yo ya tengo esto ya tengo aquello empiezo a buscar el bien de los otros pero cuando yo no busco el bien de los otros caigo en avaricia y siempre voy a querer más una vez que he caído en este pecado de la avaricia que es un pecado capital el diablo me tienta a mucho más y lo mucho más es la fama el poder la grandeza lo máximo de la máxima la fama ¿sí? y nos lleva cada vez más arriba pero eso implica el lograr esto como yo no sirvo a mi hermano sino pienso en mí el diablo me pone una condición y no me dice y ya no nos dice tú eres hijo de Dios nos tienta desde nuestra humanidad como hombres porque todo hombre y toda mujer anhela lo máximo por ser hijo de Dios pero el diablo en este momento ya no habla de que eres hijo de Dios ya te ha hecho olvidar que eres hijo de Dios ya te dice puedes ser grande puedes ser lo máximo pero me tienes que adorar y adorar al demonio implica rechazar a Dios alejarse de Dios servir al demonio ¿cómo sé yo hacia dónde me está conduciendo? ¿cómo sé yo si estoy cayendo en esta tentación? la respuesta es sencilla hace años nos hablaban de las 3T ¿sí sabes de cuáles son las 3T querida Díazia Marianita? dice Jesús en su palabra donde está tu tesoro está tu corazón y las 3T son donde está tu tiempo ¿en qué estás dedicando tu tiempo? ¿en qué estás dedicando tu talento? ¿en qué estás dedicando tu tesoro? tiempo talento tesoro ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está tu tesoro? está tu corazón tu tiempo tu talento y tu tesoro están en Dios ¿dedica parte de tu dinero que Dios te regala para la obra de Dios? ¿dedicas parte de tu tiempo para la obra de Dios o no tienes o no tienes tiempo para Dios? tu capacidad Dios te ha dado muchas capacidades talentos ¿dedicas tu talento a la obra de Dios? la respuesta nos la damos cada uno de nosotros y de acuerdo a la respuesta podemos decir ¿hemos caído? ¿o estamos tentados o estamos siendo tentados en la segunda tentación? el nivel cada vez es más exigente el nivel cada vez es más tremendo el nivel mayor en la tercera tentación por supuesto Jesús nos enseñó cómo superarla pero nosotros por nuestra tendencia al pecado decíamos somos como la torre Pisa ¿verdad? Mariana querida audiencia la torre Pisa está inclinada hacia hacia el mal hacia un empujón y para el suelo el diablo nos tienta un empujocito y para el suelo necesitamos estar firmes en la palabra de Dios para defendernos de las acechanzas del enemigo el demonio como estratega como astuto que es nos ataca en la primera tentación pudiéramos decir que nos ataca con una pistola con una ametralladora en la segunda nos ataca con una bazooka o con un tanque pero en la tercera nos va a atacar con una bomba atómica vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción habla señor que tu siervo escucha seguimos con tengo algo que decirte nuevamente le damos la bienvenida a querida audiencia de tu emisora radio natividad 101.7 gozándonos en el señor por el gran amor que que nos tiene por su palabra que nos hace llegar al corazón vamos a leer el texto del apocalipsis capítulo 5 versículo 12 dice y decían los ancianos y los ángeles digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fuerza el honor la gloria la alabanza solo el señor es digno de honor gloria y poder marianita recuerda que hay una querida audiencia hay una oración una oración que uno repite en la santa eucaristía y decimos que el señor que el el reino el honor y la gloria son de quien tuyo invito querida audiencia a que cuando vayamos nuevamente a la eucaristía esta noche puede ser o al próximo momento más cercano de ir a la eucaristía estemos atentos para proclamar y decir en ese momento tuyo es el reino solo tuyo es el reino porque solo tú eres señores de señores y rey de reyes tuyo el poder y tuya la gloria Jesús vence la tentación recuerda a ustedes querida audiencia como responde el señor vence la tentación como lo hizo en la primera tentación vence con la palabra de dios Jesús responde está escrito a quien debemos adorar está escrito adorarás al señor tu dios y solo a él servirás adorarás al señor tu dios y solo a él servirás necesario conocer la palabra de dios para defendernos con la palabra de dios como nos dice efesios capítulo 6 la palabra que es la espada extraordinaria la manera como jesús nos defiende dándonos el ejemplo venciendo la tentación bello bello saber que el señor venció pero nosotros por nuestra tendencia tendemos a a caer pasamos a la tentación tercera aquí es algo algo extraordinario y hay un detalle significativo dice que en la altura que está si atentos los que han estado atentos a este texto en la altura que está el diablo no baja Jesús lo lleva en esta misma altura y a donde lo lleva lo lleva al templo de jerusalén pudiéramos decir que lo lleva a donde está dios porque el templo era como la figura como el prototipo como el modelo como el lugar santo el templo de jerusalén donde está dios pero lo lleva hasta la parte externa más alta aquí quisiera compartir con ustedes querida audiencia algo extraordinario que el señor nos regala vamos a leer un texto bien conocido y que en los retiros se comparte como texto fundamental de las enseñanzas de conversión texto bien conocido que cada uno de nosotros lo hemos escuchado una y otra vez en el capítulo 19 del evangelio de san lucas dice habiendo entrado en jericó atravesada la ciudad había un hombre llamado saqueo que era jefe de publicanos y rico trataba de ver quién era jesús pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura era de pequeña estatura se adelantó corriendo y se subió a un psicomoro para verle pues iba a pasar por allí y cuando jesús llegó a aquel sitio alzando la vista le dijo saqueo nos dice a cada uno de nosotros porque el señor pronuncia nuestro nombre y nos habla el corazón baja pronto porque conviene que hoy me quede yo en tu casa él se apresuró a bajar y le recibió con alegría al verlo todos murmuraban diciendo ha ido a hospedarse en la casa de un hombre pecador y saqueo puesto en pie dijo al señor daré señor la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien le devolveré cuatro veces más jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de abraham pues el hijo del hombre no ha venido a buscar y a salvar el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido extraordinario texto que nos muestra detalles importantes que en el próximo cemento ya acercándonos a despedirnos del programa iremos compartiendo vamos a una pausa musical y nos delectamos con una alabanza hecha canción nos disponemos a escuchar tengo algo que decirte con ángel varela saqueo pudiéramos poner nuestro nombre ángel mariana ustedes cada uno de queridos radioescuchas de radio natividad pueden poner su nombre la palabra nos dice que saqueo era pequeño pero tenía una visión amplia y desde el aspecto de éxito de economía era grande estaba en la cúspide porque nos dice la palabra que saqueo era nada más y nada menos que jefe de publicanos tenía buena capital éxito crecido alto y le agrega a san lucas de una manera especial dice y era rico dice que trataba de ver a jesús pero como era pequeño la gente se lo impedía aquí gente entendía como la masa que a veces impide la masa que está a mi alrededor que están ahí e impiden ver a jesús saqueo ha caído en la tentación la segunda tentación saqueo ha caído y ha obtenido la grandeza está en la cúspide pero como el corazón del hombre solo lo puede llenar dios nuestro corazón está hecho marianita querida audiencia nuestro corazón está hecho a la medida de dios y solo dios llena nuestro corazón la totalidad de los placeres los reinos el poder la riqueza la fama no lo llenan siempre va a quedar un vacío en el corazón porque el corazón de dios el corazón del hombre tiene el tamaño del corazón de dios y solo el corazón de dios llena nuestro corazón solo dios nos satis fase en plenitud por eso san agustín nos diría nos hiciste para ti y no descansaremos hasta que estemos en ti saqueo lo tiene todo pero hay un vacío en su corazón escuchó de jesús que hay un hombre extraordinario y un hombre grande hay un hombre lo máximo y lo quiere conocer en el vacío de su corazón lo quiere conocer se sube desde su altura él cree que a jesús se conoce desde su altura desde su pensamiento desde su grandeza y se sube busca un psicomoro y se monta uy cuando pase ahorita lo voy a ver pero lo quiere ver desde su altura y jesús cuando llega donde está mira hacia arriba sabe que está ahí y le dice que quédate ahí arriba y sígueme viendo desde arriba no verdad el diablo lleva a jesús allá alto verdad que es lo que le dice el señor a saqueo baja si baja nosotros queremos el diablo nos tienta y nos quiere conducir claro somos hijos de dios y merecemos la grandeza pero esa grandeza está en el altísimo y quien es el altísimo el omnipotente el todopoderoso dios todopoderoso y lo buscamos a veces esa grandeza donde no está solo está en el señor y el señor le dice no mijo está muy elevado necesita bajarse y dice que corrió bajó fue con jesús aquí quisiera detenerme para ir terminando el programa querida audiencia queridos hermanitos le damos con mucha atención cuál es la grandeza de dios y cuál es la grandeza que ofrece el demonio vamos a escuchar texto bien conocido y que las primeras comunidades en los primeros tiempos los primeros años del anuncio del evangelio se anunciaba texto conocido ubicado en filipenses capítulo 2 para tener el corazón de dios necesitamos tener los sentimientos de dios dice filipense tengan entre ustedes los mismos sentimientos que cristo tengan los mismos sentimientos que cristo el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a dios dios es lo máximo lo más grande lo maravilloso lo extraordinario es dios siendo dios dice que se creció más arriba no se puede crecer más arriba porque el es el grande el altísimo el señor dice que su grandeza está en que se si recuerdan el texto sino que se despojó de sí mismo se rebajó se anonadó se puso por debajo tomando la condición de siervo no como cualquier hombre no como un poderoso sino como un esclavo como un siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre y se humilló el diablo nos tienta para que nosotros nos crezcamos nuestro ego la fama la grandeza pero a condición de que le adoremos a él y nos separemos de dios que es el señor de la vida palabra de dios en jesucristo nos dice que él se humilló obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz por lo cual aquí marianita y querida audiencia aquí viene el secreto de la grandeza de la grandeza de dios se humilló por lo cual dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de jesús toda rodilla se doble como señor de señores como rey de reyes en los cielos en la tierra en los abismos y toda lengua confiese que solo hay un solo señor y toda lengua confiese que cristo jesús es el señor para la gloria de dios padre es palabra de dios y recordamos bien lo que hizo saqueo saqueo una vez en casa con jesús que fue lo que hizo se despojó y dijo si yo he cometido fraude voy a darle cuatro veces a lo que a lo que le he hecho daño descubrió que la grandeza no está en seguir yo en una posición elevada sino en que yo he llegado ahí porque he hecho daño a otros por lo tanto como he hecho daño a otros voy a compartir lo que no no es que yo esté dando de lo mío voy a darle a los otros lo que le corresponde a los otros el señor toca el corazón de saqueo toca nuestro corazón nos aleja nos capacita nos fortalece para que superemos la tentación superada la segunda tentación yo me hago solidario yo entro dentro de la fraternidad si Dios permite en un próximo programa continuaremos compartiendo la tercera tentación damos gracias a Dios a ustedes querida audiencia por estar en sintonía de la máxima programación de la buena programación que 24 horas ofrece Radio Natividad hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la administradora Virgen María de Jerusalén que el Señor nos bendiga y nos guarde el Señor muestre su rostro y nos conceda la paz abrazos y bendiciones nos veremos en un próximo programa ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como Marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como María nos hemos sentado a los pies del maestro para escucharle quehaceres